Tiene como propósito trabajar con representantes de cada una de las cinco facultades y ya comenzando a analizar lo que vienen ellos comenzando, delineando, ¿no es cierto?, para el proyecto, en este caso el PIMEI, pero que el PIMEI tiene como base la innovación curricular y la formación docente. Entonces un poco es comenzar a socializar las producciones o las inquietudes que hay en cada una de las facultades en relación a este proyecto que está pensado para desarrollarse en los próximos dos años por semestre, ¿no es cierto?, este primer semestre hacia la contextualización de los planes de estudios y a la elaboración de estos PIMEII en cada una de las facultades para que cada una de ellas a partir de las carreras y las realidades vayan planteando las propuestas que ellos hacen para innovar, ¿no es cierto?, no solo para innovar, o sea, esta primera parte van a contextualizar los planes de cada una de las carreras, que van a estar trabajando, ¿no es cierto?, en este programa de innovación curricular, para después en el segundo semestre van a ver hacia dónde van a ir las evaluaciones de las carreras, una cuarta etapa es la innovación curricular propiamente dicha y la última etapa es la de formalización de esta innovación curricular. Este es el segundo taller, ¿cuáles son algunos de los aspectos que aparecen en estos proyectos que están trabajando los docentes? Este es el segundo taller, no, el primer taller se hizo para presentar los PIMEI que serían estos proyectos institucionales, en sí la idea es trabajar sobre la innovación de los planes de formación en las distintas carreras y nos interesan los dos aspectos, los estructurales formales, o sea, la innovación que podemos hacer en el plan de estudio escrito, en lo que estructuramos, pero que esa innovación acompañarla con formación docente para poder llevarlas a las aulas, ¿no?, en el plan de estudio, digamos, procesual, en el que se lleva a cabo en las aulas. Por eso nos parece importante acompañarlo por un proceso de formación docente y estos trabajos conjuntos donde podamos compartir ideas, situaciones, problemas, porque hay que construir la innovación.